Continuamos con la información relevante al deporte, en este caso hablamos de Deportivo Sarmiento que continúa invicto. Sí, porque ganó la séptima fecha, ganó 7 partidos en lo que va el torneo y sigue invicto con 14 puntos. También ganaron Spora, Teneu y Altense sus respectivos partidos. Estaremos viendo imágenes de la fecha del día sábado, los partidos que se jugaron aquí en Punta Alta, la tabla de posiciones y cómo será la octava jornada del torneo regional de básquet. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!